A las 19.30 comienza la charla de debate sobre América del Sur, territorio en disputa y a las 21 horas se va a proyectar la película Latinoamérica, territorio en disputa. Entonces lo que organizamos desde la facultad es una actividad que pueda complementar la proyección de la película con un debate previo, abierto, del que van a participar tres docentes de nuestra facultad y yo también. Moderándolo, pero también participando de la charla y docentes, estudiantes, no docentes, público en general, también participando de la misma. Esto va a ser a partir de las 19.30, como dijimos, en el Leonardo Fabio, en el centro. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Qué cuestiones se van a estar profundizando? Bueno, principalmente poner en foco los recientes sucesos que han tenido lugar, tanto sobre todo en Chile como en Bolivia, por mencionar los días recientes. Pero la complejidad de la situación que atraviesa Latinoamérica y en particular estos países, no solamente ellos, lo que pretendemos es contextualizarlo en un periodo un poquito más amplio, que no son solamente los últimos días. Pero, por supuesto, que el reciente golpe de Estado que sucedió en la República Plurinacional de Bolivia es lo que ha puesto en foco y, en gran medida, también motivó la organización de esta actividad. Y, justamente, ¿cuál es el análisis o la lectura que se puede realizar de estos hechos recientes? Bueno, son múltiples, ¿no? Múltiples dimensiones y múltiples análisis. Por eso es que el panel es tan diverso en este sentido. Van a participar la profesora Virginia Quiroga, que es profesora de la carrera de trabajo social en nuestra facultad. El profesor Juan Giussiano, que también es docente de trabajo social y del Departamento de Jurídicas, Políticas y Sociales. Y el profesor Santiago Polop, que es docente y también investigador, como los dos precedentes, del Departamento de Filosofía y también de Jurídica, Políticas y Sociales. ¿Una actividad abierta a todo público? Es una actividad abierta a todo público. Esperamos que concurran estudiantes y docentes, no solo de nuestra facultad, sino de otras facultades y público en general que puedan participar también.